La Donostica es un torneo internacional de fútbol base que pretende combinar la faceta deportiva con una oferta de turismo, de ocio, de actividades y, por supuesto, de intercambio cultural. Fomentar aspectos como la deportividad, como el respeto, la convivencia, incluso la solidaridad y esa apuesta por la diversidad, que sea un torneo totalmente abierto, eso creo que nos está dando la razón el tiempo de que la fórmula era buena. Yo creo que ahora mismo puede ser el evento de la ciudad que más gente atrae y durante más días. La BB San Sebastián, la Maratón, tantos eventos que hay en Euskadi, sí que han ayudado a que mucha gente también nos sitúe en el mapa. Yo creo que todo se enmarca dentro de una dinámica muy positiva que se está viviendo en el País Vasco y que yo creo que nos está ayudando también en el crecimiento de los propios eventos deportivos. Y haber llegado a los 25, pues la verdad es que ha sido una satisfacción personal de la gente que hemos estado desde los comienzos y ha sido una edición especial, muy emotiva para nosotros, con una carga histórica importante y, sobre todo, algo que entendemos que es un poco nuestra seña de identidad, que es el trato cercano y personalizado a los equipos. Este tipo de premios, sin duda, la verdad es que siempre hace muchísima ilusión recibir. Para nosotros es, además, muy significativo que el gobierno vasco se haya fijado en un evento deportivo por su incidencia en el turismo y, sin duda, un reto para seguir consiguiendo que la Donostica siga atrayendo a turistas de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.